Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en el canal secundario Vamos a relacionar al trailer de Songs of the Forest Hijos del bosque, ¿no? Según creo, pues, traducir por aquí, así que Vamos allá, ha salido hace unos días el trailer, no sé cuándo será la fecha oficial de serie del juego Pero le tengo bastantes ganas, porque primero me gustó mucho The Forest como tal, así que, guay Vamos allá Endnight ¡Eh! ¡Qué graficazos, ¿no? Bueno, ahí la física es un poco extraña Bueno, para hacerte la casita, a ver, como tal, gráficamente es mucho más realista ¡Madre mía! ¡Se ha la cometido el tortugo, tú! ¡Hala! ¡Eh! ¿Qué cojones? Son uniformados, eh ¿Habéis visto eso? Era una mujer mutante bañándose, tío ¡Uf! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Ah, el tiburón! ¡Hala! ¡Mira, ese es nuevo! ¡Ese también! ¡Wow! ¡Se ve muy guapo, eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! ¡Hala! ¡Hostia, qué pereza, ¿no? Hacerlo por toda la base Un momento Eh... ¿What? ¡Es mutante! O sea, ¿puedes tener amigos mutantes? ¿Qué cojones es esto? ¡Mirad esto, gente! O sea, directamente tienen tres brazos Tienen la escopeta como tal con dos brazos Y luego una manina, ¿sabes, por ahí? ¿Cojones? Un pene gigante, tío ¡Qué guapo! Oh, qué chulo ¡Wow! ¡Pues qué guapo, no, gente! ¡Me ha molado mucho, tío! ¡Me ha molado mucho! No se sabe nada, ¿no? De cuándo va a ser línea absoluta ¡Eh! 20 de mayo de 2022 A ver, todavía queda un cacho y medio, ¿no? Pero bueno Oye, pues, eh Me ha gustado que te cagas De hecho, esta escena No sé si me ha... Aterrorizado O me ha excidado, la verdad No sé por qué, ¿eh? Tres brazos No sé Multitud de... Cosas En fin, gente ¡Un placer! Nos vemos en el siguiente videito Me ha gustado bastante, tú Este, esta En fin Y además, joder Que tú la ves siempre en... En fin Gente ¡Adiós!